No ha parado de ladrar, denle comida a ese perro Que trae hambre y la variza, lo hace meterse en lo ajeno Y arroba hasta a sus amigos, y parece que no hay lleno Dice que mi amigo fue, y le faltó mucho para eso Fueron otros intereses, porque los no vi el dinero Hoy la cosa es diferente, pues yo mismo piloteo Iba a ladrar, iba a decirte muchas cosas Y el lo menos que me importa, muerdes al que te dio de comer Iba a ladrar, iba a tirar toda su envidia Perro que se fue cuando no había, en esta mesa no va a comer Y por eso hay que sembrar, a cosechar Aquí no se va a poder, yo soy hombre en un payaso Vas a conocer el pez, cuando lleguen los chingazos Ya me llené de traiciones, y firme siguen mis pasos Bien lista la Glob 42, persimiros a pilotes Gusto suena un deportivo, y ahorita no hay quien me toque Y van a seguir los hombrones, abren las ligas mayores Iba a ladrar, iba a decirte muchas cosas Y el lo menos que me importa, muerdes al que te dio de comer Iba a ladrar, iba a tirar toda su envidia Perro que se fue cuando no había, en esta mesa no va a comer Perro que se fue cuando no había, en esta mesa no va a comer